El caso de los microduceros es el caso más visible. Ellos mismos dicen, nosotros ya le estamos pagando a una organización criminal, ya pagamos, pero ha venido otra que nos está pidiendo, ya no podemos más. Totalmente enemigo, y lo decía claramente cuando era ministro. La seguridad es una tarea del Estado. La salud es una tarea del Estado. La educación es una tarea del Estado. No tenemos por qué salir en las noches después de haber trabajado 12 horas y patrullar nuestras calles para evitar que nos asalten. Esa es una responsabilidad pública, estatal. Esta mañana estamos con Carlos Masombrío. Carlos, ¿cómo estás? Un gusto, César. Un placer de estar de nuevo en tu programa. Encantado de recibirte. Carlos, aquí tenemos la impresión que con la violencia nos está pasando algo parecido a nuestras memorias de la pandemia. Creo que la estamos bloqueando. Que no estamos queriendo hacernos cargo de lo que significa tener día a día noticias sobre extorsiones, bombas en puertas, asesinatos. No estamos pegando las piezas. No asociamos lo que pasa en las ciudades con el acoso a defensores de la tierra, por ejemplo. ¿Cuál es tu impresión? ¿Cómo está moviéndose la violencia en este momento? Fíjate que me dejas pensando. Primero, porque yo todo el día estoy, de una u otra manera, soy un investigador sobre estos temas. Entonces los abordo cotidianamente y, no sé, me da miedo que esté también cayendo en esa situación. Pero a tu pregunta específica, yo creo que es un mecanismo de defensa en todo caso, ¿no? Cuando tú ves un problema que te afecta o te pueda afectar cotidianamente y que está empeorando a ojos vista, a ojos vista, que desde el gobierno no hay mayores ideas o iniciativas para hacerle frente de manera eficiente, quizás lo único que te queda es refugiarte en ese sentimiento, digamos, ¿no? Y, digamos, dejar pasar las cosas. Es algo parecido a lo que nos estaría pasando, o lo que nos ha pasado ya, de ver todos los desastres de nuestra política, ¿no? O sea, hemos vivido años espantosos en la política. La presidenta tiene 6% de aprobación ya bien trancada en todas las encuestas, no hay ninguna que le dé más ybsolados por el segundo mes consecutivo 6%. La odian, porque la odian, pero a la vez, y vemos cosas horribles que hace el Congreso y la inmensa mayoría de la gente dice, tengo que seguir con mi vida. Tengo que seguir con mi vida. No hay nada que se pueda hacer, tengo que seguir con mi vida. Entonces, de repente, algo de eso puede estar ocurriendo con la violencia también, ¿no? Una gran recesión moral, una especie de desesperanza. Moral, no la llamaría moral porque se podría entender en un sentido que es una inmoralidad lo que está haciendo la gente, sino en un sentido de protección psicológica, digamos. Un mecanismo de protección psicológica que finalmente no es sano, porque estás obviando la magnitud de la realidad. Pero eso podría estar ocurriendo, ¿no? Porque yo lo veo diariamente. Por ejemplo, estamos llevando con Ricardo Valdez, que estamos trabajando mucho más detalladamente estos temas, estamos llevando nosotros mismos, bajo un sistema de seguimiento de medios de comunicación, los asesinatos por sicariato, ¿ya? ¿Qué hay? Cada mes. Tenemos cifras desde mayo, junio, julio y agosto. Mayo, junio, julio y agosto. Un ascendente. Pero total, no ha habido un... No había pausa. Y de lo que percibo de septiembre, por ahí estamos. Iba a regresar sobre eso. En la segunda entrega de esta compilación que publica sobre criminalidad, Vera, Valdez y tú, pusieron dos puntos sobre la mesa. El primero, el ascenso en términos de generación de dinero interna de la minería, incluso por encima del narcotráfico. Y lo segundo, una construcción que a mí me pareció demoledora, que es la territorialización de la criminalidad. De modo que ya no estamos hablando de pequeñas empresas clandestinas que actúan ocultas, fraccionadas entre sí, sino de áreas completas del territorio con integración incluso vertical entre diferentes formas de criminalidad. ¿Y qué ha pasado después de la publicación del segundo entrega en este último tramo? ¿Ha cambiado el patrón? No. Yo me atrevería a decir que la territorialidad y la visibilidad de las organizaciones criminales es principalmente en el caso de minería ilegal. No pueden dejar de estar visibles, digamos. Además, es un negocio que compromete fronteras, ¿no? Si no hay control territorial, no hay cómo extraerlo. Compromete fronteras. Y el otro, que tiene una visibilidad parcial, es el narcotráfico. En la medida en que está asentado en zonas donde se siembra coca ilegal. Allí también se ha producido, en el último año, no ha crecido el número de hectáreas de coca porque ha habido erradicación, pero la dispersión geográfica es mucho mayor, mucho, mucho mayor. Y, de nuevo, lo que tú dices, hay una cierta superposición geográfica o cercanía geográfica por la naturaleza de una parte de la minería ilegal, que es aluvional en los ríos, y la zona donde se cultiva coca ilegal. Entonces, hay un control territorial, una interconexión, una capacidad de saltar de uno a otro creciente, digamos, ¿no? Hay otros que son también territoriales, pero en otro sentido, ¿ya? Y ahí sí, digamos, visibles en sus efectos e invisibles en sus actores. Solo cuando se logra capturar organizaciones criminales relativamente importantes, en el caso de extorsión, a lo que me estoy refiriendo, puedes identificar las organizaciones criminales, etc. Pero en este caso, en este segundo caso, lo que se produce rápidamente es una recomposición violenta. O sea, cayó una estructura organizada y es reemplazada por otra. ¿El vacío se llena rápidamente? Rápidamente, violentamente. E incluso, no solo el vacío, sino las fronteras, e incluso, en muchos casos, la competencia por un territorio que te gusta tener, que te gustaría tener. Esa es otra cosa por la que quería preguntarte, porque en las noticias del último semestre han empezado a aparecer indicios de competencias sangrientas por control y cupos. Es decir, ya no te mato solo para que me pagues, sino que te mato para que no le pagues a otra mafia. El caso de los microduceros es el caso más visible. Ellos mismos dicen, nosotros ya le estamos pagando a una organización criminal, ya pagamos, pero ha venido otra que nos está pidiendo, ya no podemos más. Entonces, pararon los microduceros. Pararon y afectaron Línda, que hasta mataron un chofer. En una zona céntrica de Lima, en Javier Prado. En una zona céntrica de Lima, en Javier Prado, que es otra de las cosas que está sucediendo también. Al igual que el terrorismo en su época, fue más visible para los limeños cuando vino a Lima con más fuerza. Javier Prado es un símbolo, si tú quieres, de la Lima de clase media para arriba. Y entonces comienza a ser un tema que nos preocupa más. ¿Que nos preocupa más o que se nos hace más visible? Porque claro, en Lima pues tenemos esa enorme distorsión de ver solo lo que ocurre en el entorno geográfico central. Eso crea una diferencia. Citaste el caso del sendero. En la época del senderismo, por su lado, el sendero y el de Maratea cobraban cupos, ¿no? Sendero. Más sendero que el de Maratea. Pero ya cupos, recuerdo historias, muchas historias, de madereros desplazados de zonas de Bucalpa o de San Martín por el problema de los cupos. ¿En qué se parece y cuánta diferencia hay entre esto que nos está ocurriendo ahora y lo que nos pasó en tiempos del terrorismo? Yo creo que hay muchas diferencias. A ver, digamos, son fenómenos terribles ambos, pero en un caso era un fenómeno que dependía de la cabeza. Que había una cabeza ideológica a la vez militar, política, que era Aymar del Guzmán. Cuando le cortaron la cabeza simbólicamente hablando a Aymar del Guzmán, el monstruo se desmoronó. Se desmoronó. Un amigo, en fin, no importa el nombre ahora, decía, y el monstruo se convirtió en larva. O sea, regresó. El larva regresa a su nicho original. Así es, así es. En el caso de lo que estamos viviendo ahora, es un fenómeno muy diferente. Porque, pensando en la mitología griega, ahí el fenómeno, se da una especie del fenómeno de la hidra. La hidra era un monstruo mitológico que, cada vez que tú le cortabas la cabeza, salían dos. De alguna manera, acá salen dos para disfrutar ese territorio. Muchas veces uno de ellos no más gana, otras veces comparten territorio, lo que fuera. Pero no puedes tener esas victorias así contundentes. Por eso es que son tan ingenuas las estrategias del Estado, del gobierno. Sí, podemos llamar las estrategias de creer que estados de emergencia en tres meses puedan acabar con uno de esos fenómenos. A lo más pueden hacer que se replieguen un poco esperando que te vayas, ¿no? Qué curioso, ¿no? A todos los monopolios siguen oligopolios, ¿me explico? Teníamos a Montesinos y nos imaginamos que derrotando la mafia de Montesinos erradicábamos la corrupción. Y ahora tenemos, voy a parafrasearte, una hidra de pequeñas correlaciones corruptas dispersas en los gobiernos locales, regionales, central, uno se está diciendo que con la violencia pasa lo mismo, que del monopolio del terrorismo, del senderismo, hemos pasado a una difuminación de espacios pequeños con mafias violentas que son sustituidas rápidamente cuando no disputan el territorio entre ellas. Así es, muy bien planteado, no se me había ocurrido lobo usar de ejemplo. Pero eso nos obligaría a pensar con otra cabeza para seguir el ejemplo de la hidra, una de la que no salgan serpientes, ¿verdad? ¿Cómo enfocar esta dispersión? Porque de alguna manera se vuelve imposible imaginarlo lejano, que es el fundamento del bloqueo, pensar que las cosas ocurren en otra latitud y no nos van a tocar, ¿verdad? Dos reflexiones sobre eso. Cada vez más toca a más gente, entonces se hace cada vez más difícil, cada vez más difícil no darte por aludido. puedes abstraerte y tratar de protegerte, pero si tú le preguntas a una persona en San Juan de Luriancho si conoce gente que está siendo extorsionada, mira... El colegio, la tienda, el colegio, la tienda, la pequeña farmacia, la peluquería, el restaurante chiquito, el cantante de música, porque el dueño del lugar donde canta, los transportistas, dentistas, los dentistas los están haciendo añicos en todas partes porque están muy expuestos, están solitos en un consultorio, no es como la clínica que tienen al margen. El otro día, sin embargo, han atacado una clínica en Comas. Yo he visto la foto, la tremenda clínica, les han disparado todo. ¿Por qué? Porque no quisieron pagar cupos. Y yo creo que después del silencio posterior lo que da cuenta es que ya, y esa es una forma de acostumbramiento, una forma de aceptación también, pagas nomás pues. O sea, le pagas, así como le pagas coima al tombo, le pagas coima al individuo que te persigue. Lo que pasa es que, como conversábamos antes, la capacidad de pago tiene un límite. Tiene un límite. Entonces hay mucha gente que se va simplemente del lugar o cierra el negocio. En teoría, todas las formas de imposición de violencia tienen un rendimiento decreciente. O sea, en teoría hay un punto máximo por darle entre comillas en el que los monopolios de violencia, los pequeños oligopolios, logran someter al entorno, pero en algún punto se produce el hastío y la caída. El hastío y la caída en este caso se producirían principalmente por otros que entran a sustitución a querer decir, bueno, págame a mí, ya no le pagues a él. Entonces, como no puede dejarle pagarle al primero, terminan con pagarle a dos a la vez y eso hace pronto imposible el negocio. Son negocios de un rendimiento muy bajo. ¿Cuánto gana, por ejemplo, un vendedor de sopa de pota en la puerta de un mercado? Eso es mínimo. Lo asesinaron. Así, un puestecito que tú decías, Dios mío, o sea, unas cajitas de madera, lo asesinaron. No tenía cómo pagar simplemente. Entonces, ahí se produce un error de cálculo del criminal que tampoco les importa mucho porque son gente que ha perdido todos los escrúpulos. No podías pedirle a él un pago adicional cuando era un sobreviviente de la miseria. Es algo que el objetivo más que el cubo minúsculo de un ambulante. Es una advertencia para los otros que también puede haberse. El mensaje. Lo que lo hace más siniestro todavía, ¿no? Lo que lo hace más siniestro. Sí. Ahora, sirve para algo constatar que voy a usar el nosotros y acá creo una alteridad, un otros. Que nosotros los que no extorsionamos somos más. Somos muchos más, evidentemente. Somos muchos más los que no extorsionamos, los como peruanos, ¿no? Pero eso no nos sirve de mayor... Por lo menos no creo que nos sirva de mucho porque la capacidad de impacto que están demostrando ese pequeño porcentaje que se dedica a esto, porque es relativamente pequeño, la inmensa mayoría de la gente sobrevive transgrediendo normas pero no de esa naturaleza, ¿verdad? Y no esa, sí. Y no la vida y la integridad de las personas. Creo que la gran mayoría no transgrede ese tipo de normas, ¿no? Pero hay falsa conciencia, ¿no? Entre informalidad y crimen, ¿no? El hecho que yo me mueva y, digamos, fuera del radar de la ley en el manejo de efectivo y estas cosas termina exponiéndome a una especie de... Sí, 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 y hay puntos de encuentro entre informalidad y legalidad, ¿no? El típico caso es la minería ilegal, o sea, hay un área gris al fin y en el medio, pero... Casi en todos los sectores de la economía ahora, ¿verdad? Papa, chatarra, vidrio, metales, reciclaje de basura, destinos, lugares de destino final, los botaderos. Pero yo me imagino que ahí debe haber también mucha extorsión, mucho control de esa naturaleza, ¿no? Te preguntaba si el hecho de constatar que somos más ayuda en algo, porque sé poco en esos últimos días dos crímenes en Suyana gatillaron una movilización social de personas que quisieron decir basta a su manera o dijeron basta a su manera. ¿Ayuda a empezar a pensar en movilizarnos como ciudadanos y ciudadanas? No, pero por supuesto, por supuesto. Bueno, o sea, digamos, la capacidad de movilización social no acaba con el delito de inmediato, nada acaba con el delito de inmediato y menos cuando hemos llegado a los puntos tan bajos que hemos llegado de de oscuridad delictiva pero sí digamos empodera a las personas presiona a los gobiernos el otro día se presentó el ministro del interior con 25 policías que traía para reforzar Suyana lo recibieron pésimo ¿verdad? merecido creo yo pero lo cierto es que no fueron a otra provincia de Piura que también estaba freada por decir algo fueron ahí yo creo que sí nos sentimos más unidos más protegidos sabiendo que somos muchos más de lo que ocurre pero la solución del problema no existe en los términos de hoy estamos complicados mañana dejamos de estar no existe no es no hay del blanco al negro perdón del negro al blanco como caramba llamarlo lo que hay es gradaciones que están empeorando y las gradaciones que están empeorando podrían convertirse en gradaciones que pudiesen ir mejorando si haces un esfuerzo serio para enfrentar el problema y si se puede hacer un esfuerzo serio si no lo hacemos mira te escucho y me queda la impresión que el objeto de ataque es el tejido social de varias maneras eso podría explicar que esto esté explotando así después de la pandemia que nos fraccionó en individuos aislados todos con mascarilla y dentro de nuestra casa entonces de alguna manera se me ocurre que tienen que haber formas de recomponer el tejido social permíteme hacer un ejemplo cotidiano yo vivo en un barrio de clase media pago arbitrios porque haya serenazos pago impuestos porque haya policía pero además le pago a una compañía de vigilancia privada para que monitoree mi casa y los vecinos le pagamos a un vigilante que hace dos días se me ocurrió una noche puede empezar a ser extorsionado en cualquier momento entonces te lo digo a mí lo que se me ha ocurrido y lo voy a hacer esta semana es comprar 12 pitos y repartirlos en la casa de mi entorno para que por lo menos sepamos que si algo pasa podemos hacer ruido y podemos salir a la calle pero algo tenemos que hacer Carlos ¿no crees? a ver de hecho mucha gente en los barrios populares hace cosas a ver desde hace mucho tiempo cuando el delito era menos violento funcionaba incluso mejor esto de los siluatos repartirlos eso me ha hecho acordar a las a las juntas de seguridad ciudadana de la época en que yo era viceministro ni siquiera ministro y allá por inicio del siglo XXI el reforzamiento de la seguridad pasa por muchas muchas cosas a veces que ni nos damos cuenta pero de repente una clave es entender que la seguridad es antes que nada protegernos y cuidarnos ¿no? no solo traer un policía para que tenga un garrote sino a ver yo soy un enemigo de esa tesis policial que dice la seguridad es tarea de todos totalmente enemigo y lo decía claramente cuando era ministro la seguridad es una tarea del Estado la salud es una tarea del Estado la educación es una tarea del Estado no tenemos por qué salir en las noches después de haber trabajado 12 horas y patrullar nuestras calles para evitar que nos asalte que esa es una responsabilidad pública estatal otra cosa es que como comunidad busquemos formas de protegernos hay formas desde las más simples que es no caminar por determinadas calles no llevar tu celular por las noches yo ya nunca llevo mi celular por las noches pero es una limitación son autolimitaciones de protección gente que sale menos etcétera todas son decisiones que vas tomando autoclausurando así y que si yo una señora que que vive en Puente Piedra que yo conozco recoge a su hija que regresa del bus que la deja 12 cuadras y después trabaja todo el día en la noche o el hombre o el señor que es obrero de construcción civil o ella etcétera se van hasta el lugar donde ella baja del ovnius para acompañarla en una sociedad donde siempre hay delito pero una sociedad donde hay un estado activo en eso hay digamos una cierta tranquilidad porque las calles están iluminadas porque hay un el concepto de robo de celulares como este fenómeno que tenemos nosotros no existe en muchos países en Europa por ejemplo no no es así por decir algo claro son países relativamente ricos pero también hay una capacidad de protección del estado que no está presente tú no ves un solo policía en las calles en muchos lugares pero pero existe ¿no? existe la existencia del estado no siempre se expresa en un policía en la esquina sino que si lo vas a llamarlo y te va no se ha perdido el control digamos acá hemos perdido el control si alguna vez lo tuvimos vamos a perder el control una última pregunta que empata con tu frase tú decías la seguridad no es una tarea de todos es debe ser un deber del estado pero decías también este estado no expresa tener políticas públicas ni estar interesado en tenerlas en un entorno institucional como el que tenemos donde la coacción el chantaje y la gestión de intereses son casi un negocio cotidiano expandido en sentido máximo no hay una conexión entre que todos los días tengamos noticias sobre un congresista que se apodera de los ingresos de sus trabajadores y todos los días tengamos noticias de extorsiones en las esquinas de nuestros barrios o que la presidenta se haya llenado de Rolex o el ministro del interior como si nos estuvieran enseñando que la coacción y la extorsión son la forma de vida que lo quieren imponer yo estoy convencido de eso yo estoy convencido de eso y en instituciones por ejemplo tan grandes como la policía grandes en el sentido de numéricos hay un efecto notorio notorio por ejemplo hay un dicho en la policía donde las comisarías les dicen yo me apodero de tal y tal no sé cómo resumirlo apodero de tal y tal y te dejo la calle para ti la calle es pedirle cupos al chofer y al estanque de gasolina todas las barbaridades que se hacen en las calles cotidianamente entonces yo sí creo que hay un mensaje inmoral en lo opuesto a lo que conversábamos que viene que percola de arriba a abajo y que hace que la sociedad tenga mucho más mucho menos decisión decisión de 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 respetar la norma digamos o sea es tan poca la gente en la que respetan la norma que digamos impresiona ¿no? a mí me impresiona pero en realidad tiene tiene una explicación social cultural y yo creo que lo que ocurre en el congreso es que hay muchos sueldos los descubren robando y no pasan de nada hoy día hoy día ha sido o ayer ha llenado una congresista de Huánuco que le han descubierto que cobraba por obras etcétera un porcentaje fenómeno los niños extendidos a otra gente que ni sabíamos que existían entonces estamos en un círculo vicioso Carlos va sombrío sin embargo nos invita a echarle una mirada más en serio porque por algún lado tenemos que detener esto Carlos muchas gracias un gusto César